Me da mucho gusto darle la bienvenida a José Medina Mora, presidente de la Confederación Patrol de la República Mexicana, la COPARMEX, pues para que nos platique y nos dé sus opiniones respecto a lo que es este día electoral. Aquí los expertos son Mari Carmen, Pepe y Marco. Ustedes, Ana, tienen muchas preguntas que hacerle. Pues sí, si quieres empezamos. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Oye, cuéntanos, porque además hay que decirles al público, sobre todo de tu programa, que COPARMEX tiene la más amplia red de observadores electorales de todas las elecciones y esta no ha sido la ocasión. Platícanos, Pepe, ¿cuánta gente de COPARMEX ha estado? ¿Cuál ha sido hasta ahorita el reporte que ustedes tienen? Estamos aquí especulando que creemos y cruzamos los dedos que establezcamos un récord en participación y rompamos esta jetatura del 63% que no me lo he logrado pasar porque como que la gente es muy apática y hoy por lo menos lo que se ha visto es todo menos apatía. Sí, tenemos más de 1.400 observadores electorales registrados ante el INE repartidos en todo el país que desde muy temprano nos han pasado sus reportes de apertura de casillas, incidentes que han sido afortunadamente aislados y pues los reportes coinciden en que hay una amplia participación ciudadana en todo el país, largas filas a pesar del sol, el clima que está intenso. La ciudadanía ha respondido y ha acudido a votar y eso es lo que pues la verdad nos tiene muy optimistas en que sí podamos romper ese récord, 63% es el promedio de participación ciudadana en las elecciones presidenciales, excepto en el 94 una circunstancia especial que fue un 77% después del asesinato del ciudadano Colosio. Ahora nos hemos puesto un objetivo del 70% y bueno ya tenemos reporte de casillas que a las 2 de la tarde ya habían llegado a más del 70% de participación, o sea que esperamos que sí siga esta amplia participación en todo el país y que logremos tener este récord, como mencionas Mari Carmen, de una mayor participación ciudadana. Esto ayuda desde luego al avance de la democracia. Así es, José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas tardes. José, estábamos platicando hace un momento aquí en la mesa acerca de este fenómeno de la inseguridad a nivel nacional que ha sido creciente no solamente en esta administración, viene ya desde hace muchos años y como parte del fenómeno que se viene registrando en las campañas, parece que hoy con esta participación creciente que se está observando parece que se está superando incluso el miedo a esta inseguridad, a esta falta de seguridad en el país. ¿Qué nos puedes comentar respecto a lo que ustedes están viendo con sus observadores? Sí, bueno, en primera instancia efectivamente Marco 36 candidatos asesinados es un récord del cual no podemos sentirnos orgullosos ni mucho menos, hemos llevado un registro de 115 incidentes porque contabilizamos las amenazas, los atentados también, acciones en contra de oficinas del INE o de los OPLES y con comunicación muy cercana con las instituciones de seguridad pública se ha podido proteger esas zonas, afortunadamente son aisladas, de tal manera que sí, la invitación a las ciudadanías que pueden salir en paz, a participar, a votar, cuando los ciudadanos tomamos las calles aumenta la seguridad y eso es algo que hemos visto el día de hoy en todo el país, entonces lo que esperamos es que así sigan. Así es, sí, te saluda José Yuste, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, oye, incidencias, puede haber que después de media hora o una hora, en fin, llegas a la casilla, te das cuenta que no es tu casilla, le echas la culpa a los funcionarios que están ahí, puede haber incluso hasta un INE vencido, en fin, ¿han encontrado incidencias de este tipo? Sí, bueno, a mí en lo personal me pasó, sí llegué a mi casilla, pero en mi casilla había cuatro casillas y me habían dicho que en la M, era una resulta que parte de la M estaba en otra, pero no fue mayor problema que volverme a formar y votar, son incidencias menores, afortunadamente hay también en prácticamente todas las casillas, una fila especial para adultos mayores, la ciudadanía, pues muy atentos con todos los que llegaban en silla de ruedas, con bastón, para que pudieran pasar, tuvieran esa atención preferente y con esto pudieran emitir su voto. Entonces, sí, los incidentes menores, pues algunos hechos aislados que nos han reportado de compra de votos, de acarreo, de coacción o de proselitismo, afortunadamente la respuesta de la ciudadanía ha sido de defensa del voto, en una de las casillas llegaron las personas con uniforme de policía diciendo que había una amenaza de bomba, lo cual no era cierto, la gente no se dejó. Ese video es muy evidente que no eran policías por traer un uniforme de policías, pero sin las insignias correspondientes. Yo vi ese video, fueron unos paleros. A ver, Pepe, una última pregunta que yo te quiero hacer. Tú mencionaste el calor. Hoy creo que el enemigo a vencer es el sol, más que la delincuencia organizada, porque la ola de calor que está pegando está durísima en todo el país. ¿Qué te reportan tus observadores? Sí, pues los observadores nos reportan que afortunadamente muchos se fueron preparados con sombrillas, con sombreros, con gorras, precisamente para protegerse de estas altas temperaturas. Y bueno, por lo que tenemos de reporte, no ha habido personas que por cuestiones climáticas hayan decidido desistir y dejar salirse de las casillas para votar. O sea, a pesar de estas altas temperaturas, y más en el norte del país, en Mexicali, está tremenda la temperatura. Pero bueno, los ciudadanos conscientes en la importancia de votar, ahí siguen haciendo fila para emitir su voto, afortunadamente. La última, sí, de mi parte, Pepe, el peso, ahorita estábamos comentando, 16.95. Y tú y yo, que no tenemos 20 años, ¿verdad? Sabemos lo que era precisamente el nerviosismo en el mercado cambiario antes de las elecciones. Es la primera vez, creo, que hoy son las elecciones y no está pasando nada. El tipo de cambio está muy tranquilo. Sí, de alguna manera la economía mexicana está muy integrada al mundo. El tipo de cambio tiene poco que ver con la actividad interna en el país, mucho más con las operaciones internacionales. Entonces, bueno, eso es también reflejo de cómo está ese tipo de cambio, cómo hay confianza en la economía mexicana en el exterior. Y desde luego, no es algo que dejemos de observar todos los días, ¿verdad? Porque efectivamente puede haber movimientos bruscos con algunas circunstancias que pasen. Por eso hay que estar muy atentos. Muy bien, Pepe Medina Mora, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias, José Medina Mora, es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Es algo que no habíamos pensado. Imagínate estar en Mexical a 50 grados. Sí, ¿no? Y estás en la fila. O en Mérida. Veracruz. Sí, no, no. Que decía, la sensación térmica es de 47 grados. Imagínate nada. Y bueno, y las embajadas en Washington, en Madrid, en París. Enormes filas. Enormes filas y creo que un desconocimiento de los que fueron a votar en lo que al número de papeletas para votar hay. Porque se pararon unas mujeres, creo que afuera de Madrid, y aquí no nos han dejado votar y esto y aquello. Bueno, debería haber esperado que es un número limitadísimo, tanto como las casillas especiales como las casillas... Y se preregistraban para votar. Y se preregistraban, además. Todos capaces que llegaron después de echar su jabón serrano y su... Oye, vamos a votar, ¿no? Pues no, ya no había, ya no había. Entonces, no olvidar que todo lo malo se va a magnificar. Esta persona que ya en el supermercado me dijo, me dijo, es que yo en las redes sociales veo que va a ser muy peligroso. Son los temores que hay que combatir nosotros, ¿no? Ahora, creo que como hubo cierta polarización en las discusiones de las familias, de las amistades, de todo mundo... Que es absurdo. Que es absurdo. Pero creo que ahora sí, los jóvenes creo que van a salir también a votar. Yo no lo sé, porque, híjole, en las elecciones pasadas, ves que los que votan son los que tienen 18, 19 años, que en su credencial la quieren usar. Pero después de la primera vez que participan, se desploma. Sí. Y el segundo grupo... O sea, los ventañeros no van... Veinteañeros, treintañeros, cuarentañeros, porque el grupo que más vota son los de 60 o más. Pues mira, yo... ¿Por qué crees que los planes sociales son...? En mi casilla... Digo, todo tiene razón, ¿no? Oye, en mi casilla, creo que en la de Pepe y usted fue lo mismo. Las enormes filas eran para la gente menor de 60 años. Los que teníamos 60, pues sí... No hacían fila ustedes. Aparte de que no hacíamos fila, no era tanta gente la que estábamos votando. Sí, a ver, más, menos. En cambio, sí, te digo, estaba todo el mundo haciendo una fila de una hora. Vi treintones, vi treintones. Ojalá, porque las anteriores elecciones sí demuestran que 18 años, pues, se desploma y otra vez empieza a subir y subir y subir. Fíjate que en mi casilla... Hay ceticismo. Los jóvenes, entre 18, 19, 20 años de edad. Son las edades que llevan. Y lo que creo, coincido contigo, en que son los primerizos, los que quieren estrenar su credencial, los que quieren votar por primera vez. Pero después viene esa declinación de la juventud de los 23, 24, de los 30. De los milenios. Milenios, mira. Que no es exclusivo de México, es una tendencia mundial. Hay un escepticismo en lo que es la democracia alrededor del mundo, hay que decirlo. Yo conozco un grupo de treintañeros que trabajan en un lugar, en La Condesa, y decidieron que todos iban a ir de vacaciones este fin de semana. ¿Y les dicen que no van a votar? No. ¿Por qué? Hay escepticismo. Bueno, yo conozco también el sobrino de una amiga que dijo, no, yo me voy a vacaciones porque no sé por quién votar. Y para no presionarme, mejor me voy a vacaciones, yo no voy a querer, pero sí. Es una actitud irresponsable porque votar es algo que ha costado mucho a los mexicanos. Sí, sí, sí. Y no solamente es una obligación, es un derecho y un privilegio. Es un privilegio. Votes porque votes, ¿no? Y democracia no es chiflarle a la gente de Morena que llega a la castilla. Estoy de acuerdo. Porque criticamos, muchos critican la intolerancia de un bando y a la hora de la hora demuestran la misma intolerancia. Y acuérdate tú... Y además escondiditos a la orillita, que no exactamente la fila. Que se vaya, que se vaya. Sí, sí. Tú hablabas de pleitos de familia. Pues yo, mi sugerencia, la gente que se haya peleado con sus amigos, sus familiares, vayan pensando cómo van a ofrecer una disculpa y otros cómo la van a aceptar. ¿Qué iba a ser? ¿La operación cicatriz la vamos a ver la próxima semana o los próximos meses? ¿O no? ¿O no? Porque quizás la votación, quizás el 40% de los votos. Y no esperar que nos dejen ejemplo los políticos. Mensajes.